Los resultados del estudio isquemia cambiaron en cierto modo el paradigma de la atención de los pacientes con síndrome coronario crónico. Desde entonces la tomografía computarizada de arterias coronarias ha ido adquiriendo cada vez más importancia y es una técnica ya accesible en la mayoría de los hospitales. En este contexto una herramienta como la reserva fraccional de flujo que añadirá información funcional a la estrictamente anatómica y pudiera obtenerse a partir de las imágenes de la tomografía sería tremendamente útil. En este artículo presentamos un nuevo modelo para el cálculo de la reserva fraccional de flujo desarrollado por Flow Reserv en el que trabajamos conjuntamente el servicio de cardiología y el departamento de física non-ilial de la USC. Se obtiene en primer lugar una representación en 3D muy precisa del árbol coronario del paciente tras la aplicación de técnicas de inteligencia artificial sobre las imágenes de la tomografía. A continuación se realiza la modelización de la circulación sanguínea del paciente mediante técnicas de dinámica de fluidos computacional. En este estudio piloto inicial incluimos a 32 pacientes que acudieron con dolor torácico a urgencias una vez descartado síndrome coronario agudo. Lo remitimos a tomografía computarizada coronaria y posteriormente a coronariografía donde se hizo un estudio funcional mediante reserva fraccional de flujo. Comparamos ambos valores obtenidos por nuestro modelo y por el modelo tradicional y constatamos una muy buena correlación entre ambos. Con este modelo podemos obtener también otros valores como el delta FFR que puede ser de gran utilidad en la zona gris o el VSS o el SR que si bien todavía no están validados para evaluar la gravedad de la enfermedad coronaria se aportan información adicional muy valiosa. Con la automatización del proceso de análisis en menos de una hora se puede generar un informe con el estudio funcional de todo el árbol coronario de gran ayuda en la toma de decisiones clínicas. Actualmente se está llevando a cabo el ensayo clínico que pretende confirmar estos hallazgos para obtener la marca CE y poder comercializar este producto que sin duda será muy útil para los cardiólogos. Gracias por ver el video.